40.000 almas en la ciudad más grande del mundo, corriendo 42.195 kilómetros, probándose a sí mismos qué tan fuertes son. Bienvenido al Maratón de la Ciudad de México. ¿Qué onda, colegas? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Poncho Solleiro y este es su canal The Wolfpack Running Clan. En esta ocasión les traigo la cobertura de la 35ª edición del Maratón de la Ciudad de México. Estas imágenes son del día 26 de agosto en el autódromo Hermanos Rodríguez. Bueno, colegas, pues fue una entrega bien organizada, muy concurrida, ya que fuimos 40.000 corredores inscritos en este maratón. La verdad, toda la entrega estuvo muy enfocada como a stands de venta, para sacarse fotografías, etc. Ahí les muestro un poquito de la playera, que la verdad me gustó mucho. En esta ocasión tiene el detalle de que tiene el sello de la IAF, porque este año el Maratón de la Ciudad de México entra como categoría Mayor. Eso es un gran logro para la organización del Maratón. Como ya saben, la tradición en las últimas ediciones del Maratón ha sido que se entrega como presea, como medalla, una de las letras de la palabra México. En esta ocasión fue el turno de la letra C. La letra C que cada uno íbamos a aportar al llegar a la meta. Les muestro un poco en estas imágenes. Ahora sí, colegas, les comparto el arranque de la carrera. En esta ocasión primero los discapacitados y débiles visuales, justo después de ellos, los atletas elite. Esto alrededor de las 6.45 de la mañana. Ya un poco después me tocó salir a mí. Yo estuve en el bloque rojo. La salida estaba programada para las 7 de la mañana, sin embargo salimos casi 7.45, 7.50. Sin embargo, bueno, se disfruta el ambiente previo a salir a la carrera. Estuvo muy bien de ánimos, la vibra que se sentía, todo muy padre. Ahora sí, colegas, el arranque del bloque rojo saliendo desde el inicio de la mítica ruta olímpica, pasando por la plancha del renovado Zócalo, al lado de Palacio Nacional. Les comparto las imágenes. Como ya les comentaba al inicio del video, colegas, pues fuimos 40.000 corredores, eso contando corredores inscritos, sin contar los corredores que corrieron, digámoslo así, por la libre. Entonces, el arranque tiende a ser un poquito complicado, no puede salir corriendo muy rápido porque es mucha gente, pero como ya en otro video les comenté, yo con esto aprovecho para compartirles buenas imágenes de esta ciudad, la ciudad más grande del mundo, la Ciudad de México. Para la gente que sigue el canal y que no conoce esta ciudad, bueno, pues ahí pueden ver de fondo el Palacio de Bellas Artes, un monumento emblemático de la ciudad. Más adelante está el Hemiciclo a Juárez, que es donde usualmente es el punto de salida del Maratón de la Ciudad de México. Y con esta ocasión cambió porque se quiso retomar la ruta olímpica original. Un detalle que me fascina en la organización y logística de este maratón son los ánimos. En todos los puntos, casi en toda la ruta hubo animadores, hubo ciudadanos que estuvieron acompañándonos, echándonos porras, los ánimos siempre se mantuvieron bien. La verdad es que por eso no hay nada de queja. La hidratación fue buena, el abastecimiento fue bueno, el clima estuvo, la verdad, comodísimo. Empezamos un poquito calurosos, después se nubló, salió un poquito el sol y luego nuevamente se nubló. Estuvo muy a gusto, se prestaron las condiciones para tener una gran carrera. Bueno, también colegas, sé que dentro de los seguidores de la página y del canal tenemos muchos que apenas van a debutar en maratón o que tal vez en este maratón de la Ciudad de México debutaron. Me tocó ver mucha gente que a lo mejor no se dosificó en el inicio de la carrera, que arrancaron muy fuerte y a veces desde kilómetros, digamos, muy tempranos, por ahí del kilómetro 15, del kilómetro 20, ya tenían un desgaste muy grande. Entonces, si un consejo les puedo dar yo sobre cómo rendir, cómo administrarse para un maratón, es dosificarse, no arrancar tan fuerte, aguantar un poquito la emoción y correr un poquito más despacio para evitar que te desgastes, te desganes y que no llegaras a la meta. Bueno, pues mientras fuimos avanzando en la ruta, se acercan los kilómetros más complicados en Avenida Insurgentes, un tramo muy largo que es una subida larga, pero afortunadamente está lleno de gente que está apoyando, que está dándote ánimos. Además de que es un buffet, la verdad te regalan de todo para que puedas abastecerte, que agarres pila, que agarres energía, pila desde un estado de ánimo mejor hasta pila, si necesitas agua, dulces, todo hay. Colegas, ya estamos llegando a CEU. Ruta muy demandante. La verdad el clima a gusto, pero ya vamos llegando, miren. Colegas, nos acercamos al mítico túnel de CEU. Estamos llegando ya. Es hora de cerrar. No, no, no. No, no. Teneron. No, no. No, no. Hemos salido del túnel, el último tramo colegas, el último pedacito, estamos llegando, gran carrera señores, gran carrera, buen clima, buen ánimo, buena organización. Hay que cerrar. Ya llegamos, excelente. Se completó la meta. Colegas, espero hayan llegado hasta este punto del video. Sé que está un poquito largo, pero bueno, se los hago con mucho cariño para compartir este tipo de experiencias. Ya saben, yo no soy ni el más rápido ni el más lento. Simplemente me encanta correr y me gusta compartirlo con ustedes. Por eso, si les gustó el contenido de este video, pues compartanlo, comentenme, suscríbanse al canal, sigan la página, por favor. Colegas, ya saben que seguimos en contacto y seguimos corriendo, que estén muy bien. Bye. 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 Bye.